Hola amantes del retroarcade, del hazlo tú mismo y de las light gas. Hoy en esta ocasión voy a ofreceros un vídeo en el que no voy a mostrar todo el proceso de creación de una light gas basada en el proyecto Gun4Eye. En esta ocasión, aunque va a estar relacionado, lo que os voy a contar es los pasos previos antes de ponernos a realizar un proyecto de este tipo. Me he encontrado en el grupo de Telegram, he visto pues muchas dudas muchas veces en el sentido de qué componentes tengo que comprar, qué pistola, cómo hacer las cosas y muchas veces os lanzáis a comprar todo sin haberos sentado a pensar previamente qué es lo que tengo que hacer. Y en este proyecto es muy importante pensar qué es lo que vamos a hacer con nuestra pistola. Yo os voy a contar todo lo que hago referido a mi experiencia ya que he modificado varias. Entonces vamos a empezar por lo esencial. Quiero modificar una pistola para poder jugar a mis videojuegos de pistola en un pc normal con una pantalla plana, que es para lo que nos sirve este proyecto de Gun4Eye. Entonces, lo principal, evidentemente, es primero tener en cuenta qué pistola vamos a usar. Este proyecto podemos utilizarlo en cualquier tipo de pistola. Habéis visto que yo en mis videos he modificado una G-Kon45, que es una pistola que se utilizaba en la Playstation 1, y luego he modificado también una Jabo, que es una pistola de lanzar bolitas tipo Nerf. Entonces, lo primero es eso. qué pistola voy a utilizar, si la tengo, si la voy a comprar, aconsejarnos un poco por gente que ya lo haya hecho. Entonces, por ejemplo, ejemplos de pistola que podemos utilizar, como comentaba, la G-Kon45. Esta es muy buena pistola para empezar. ¿Por qué? Porque es grande, tiene mucho hueco y tiene los botones básicos que vamos a utilizar en el 85% de los juegos de pistola. El A, el B y lo que es el gatillo, ¿no? Es una de las pistolas que yo recomiendo para empezar. Otra pistola que podíamos usar, pues la famosa P99. Esta es una pistola bastante completita. ¿Por qué? Porque tiene el A, el B, el CL, el C-Star, tiene un D-Pad, ¿no? La cruceta, tiene el gatillo, evidentemente, y tiene conector para un pedal. Lo que os digo, o sea, esta ya es una pistola más compleja. Para empezar, si no la habéis hecho nunca, es bastante complicada. Aparte, también tiene retroceso físico. Otras pistolas que podemos utilizar, pues, fijaos, por ejemplo, la Top Shot Elite Gun. Esta es de PS3, es parecida a cómo funciona el mando de Wimote, pero... pero tendríamos que también desarmarla y... y utilizarla para Gunfire. En esta cabe bastantes cosas. Esta, el problema que tiene es que tiene botones de más. Al ser un mando de PS3, pues tiene botones de más y hay que hacer otras historias más complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. O sea, hay que tener mucho que tener en cuenta qué podemos hacer con las pistolas. Esta es la buena que tiene también, por ejemplo, es que tiene mucho espacio y tiene muchos botones que podemos utilizar. ¿Más tipos de pistola que podemos utilizar? Pues, como os dije antes, yo utilicé la Havoc y aquí tenemos una Nerf, ¿vale? Está bastante chula, es grande también. Entonces, esta... Pero el problema que tiene, solo tenemos gatillo y evidentemente el gatillo es para accionar un muelle, no tiene botones ni nada. Entonces, esta... pues necesitamos más cosas que hacer. Entonces, bueno. Entonces, lo que os digo. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la pistola que vamos a utilizar, porque en gran medida va a ser la que va a, digamos, indicarnos qué componentes vamos a utilizar. Y luego, aparte, tenemos que pensar en qué complicación queremos meterle a la pistola. Si tenemos hueco, podemos meterle el solenoide para hacer el recoil, ¿no? El efecto de recoil. Podemos meterle un ramble para hacer la vibración. Podemos meterle más botones. Entonces, lo primero. Cogemos la pistola, la abrimos, vemos qué hueco disponemos, qué botones tenemos y pensamos qué necesitamos. ¿De acuerdo? Principalmente, estas pistolas, lo básico, lo más básico que necesitamos para hacerlas funcionar es la DF Robot Camera, ¿vale? Que es la que va a detectar los puntos de luz, los infrarrojos que vamos a poner alrededor de la televisión o del monitor y el arduino al que va a ir conectado. Y luego, bueno, pues, por lo menos el gatillo, ¿no? Entonces, pero si la pistola que hemos cogido ya tiene gatillo, ya tenemos el mínimo. Ya os digo, con el gatillo, la cámara y el arduino, vais a poder jugar a, básicamente, el 70-80% de los juegos de pistola. El meterle más botones, bueno, pues es para algunos juegos ya más modernos, etc. Pero si os fijáis, incluso en las arcade, utilizas el trigger y poco más, ¿vale? Bueno, aparte de esto, también necesitaríamos lo que es, evidentemente, un cable USB para conectar el arduino al ordenador y luego lo que es el sistema de LEDs alrededor de la televisión. ¿Vale? Luego viene lo siguiente. Venga, ya he pensado qué pistola voy a utilizar, ya sé que necesito la cámara y necesito el arduino, pero, ¿qué más necesito? Bueno, pues ahora tengo que tener en cuenta qué componentes le voy a meter. Ya os digo, con eso, para empezar, y si sobre todo, si sois subprincipiantes, yo me quedaría con eso. Cogería una pistola medianamente grande, el arduino, la cámara y el cable USB. Conecto tres botones, conecto la cámara, lo enchufo al ordenador y ya tengo una pistola funcional. Bueno, hay que hacer el sistema de LEDs, evidentemente. ¿Vale? Más. Bien, si quiero ser un poco más avanzado y quiero meterle más cosas, ya sabéis que podemos meterle el recoil, evidentemente, que es un solenoide, le podemos meter el ramble, para que vibre la pistola y haga efectos de feedback según qué juegos, o incluso, bueno, por defecto, Gun4Eye lo que hace es que si tú disparas fuera de la pantalla, ya vibra, o si le das al botón A, ya vibra también. Entonces, ¿qué más podemos ponerle? Bueno, pues como decía, el recoil, el ramble, un LED RGB también para dar feedback, para que se ilumine cuando disparamos o nos disparan, etc. Más botones. ¿Vale? Teniendo en cuenta la capacidad que queremos meterle también a la pistola, también tendremos que tener en cuenta el Arduino que vamos a utilizar. ¿Por qué os digo esto? Porque Gun4Eye, por ejemplo, si utilizo cruceta, no puedo utilizar el RGB LED, si tengo un Arduino ProMicro. ¿Vale? Sin embargo, si utilizo un Arduino Micro, que es un poco más grande, sí que voy a poder utilizar a la vez el RGB LED y la cruceta. Entonces, eso es una cosa que también hay que considerar. ¿Eh? Lo que queremos meterle. Evidentemente, si voy a poner una pistola súper simplificada, pues no necesito un Arduino que además es bastante más grande. Bueno, pues como os decía, el siguiente paso es determinar qué elementos le podemos meter a la pistola. Para eso, lo más fácil es, si ya tenemos la pistola, desarmarla, evidentemente. Por ejemplo, a ver si os la puedo enseñar bien. Aquí tenemos el interior de la G-45 sin haber hecho absolutamente nada, sin modificar. Como veis, es una pistola, como os decía, es bastante grande y tiene bastante espacio. Es decir, mira, por ejemplo, aquí la tenemos y nos ponemos a pensar, pues aquí me cabe el Rumble, por aquí puedo poner lo que es el propio Arduino, en este espacio, que esto no lo necesito, puedo poner el solenoide, tengo espacio para poner botones adicionales, un Depaz, etc. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué espacio disponemos dentro de la pistola? Si ya tiene botones, etc. Aquí lo bueno que tiene también es que los botones llevan su propia plaquita independiente el trigger igual y es muy fácil manipularla porque conecto los cables y directamente al Arduino. Esto lo quito y fuera. Puedes cambiar, si quieres, el botón del gatillo por un microswift. Tenemos muchas opciones en el caso de esta pistola, pero entonces, bueno, pues veo el espacio del que dispongo, mido también qué tipo de solenoide me cabe en el caso de querer meter el recoil, el Rumble igual, un Rumble normal de un mando de Playstation o de Killbox cabe perfectamente en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues viendo eso, ya sé qué componentes le puedo meter. En el caso de que quiera meterle botones, pues igual tendré que tener en cuenta el espacio del que dispongo, dónde voy a hacer los agujeros, si voy a hacer aquí un agujero, si lo voy a hacer aquí, por ejemplo, si voy a poner botones grandes, si voy a poner botones chiquititos, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es muy importante sentarse, ver la pistola, tomar medidas, calcular dónde voy a poner los agujeros, dónde voy a agujerear, porque evidentemente, si lo agujereas ya, eso no tiene marcha atrás. Entonces hay que tenerlo todo muy bien pensado y muy en cuenta. Si podéis seguir a alguien que ya haya hecho alguna pistola similar o la misma a la que os habéis decidido hacer vosotros, muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, tengo el vídeo de la G-Kong 45, pero yo lo he hecho de una manera. Tenéis también a Pocho y Arcade Guns que también han hecho su propia versión de la G-Kong 45. Cada uno lo hace a su manera. Esto no deja de ser un proyecto personal y libre a la imaginación. Es como si queréis poner la cámara a un palo de una escoba, también serviría. Mientras que podáis sujetarla y le metáis un botón para disparar y la cámara y el Arduino, perfecto. Esto es libre, la imaginación de cada uno. Entonces, eso es la siguiente premisa que hay que tener. El espacio al que le ponemos, qué botones necesitamos. Entonces, una vez hemos pensado eso, pues evidentemente, hay que hacer la lista de la compra. Así que os voy a mostrar ahora dónde compro yo. Bueno, pues como os decía, ahora vamos a recopilar todo el material necesario que vamos a utilizar para lo que es nuestra pistola Gunford Eye Air. En primer lugar, pues yo os recomiendo que visitéis lo que es la e-Gunpedia, donde está la lista de la compra, ¿vale? Y podamos ver ahí en un repaso rápido los materiales que necesitamos. Además, aquí he puesto pues lo que enlaces a Amazon, a Aliexpress o a algún sitio donde podemos encontrar cada uno de estos elementos que vamos a necesitar. Entonces, básicamente, bueno, pues como os estaba contando, ¿no? Componentes obligatorios para la pistola, por la propia light gun, la propia pistola, ¿no? Pues aquí hay algunos ejemplos, algunas fotillos de algunas pistolas que podemos utilizar. ¿Dónde encontrarlas? Bueno, pues en el caso de España podemos buscar en Wallapop, por ejemplo, ¿no? Y yo suelo buscar por pistola Playstation, ¿vale? Y ahí vais a encontrar, pues bueno, algunos modelos, ¿vale? Se están subiendo ya un poquito a la parra de precio, todo hay que decirlo, desde que hemos empezado con este proyecto, pues se están subiendo de precio. Como veis ya, 20, 30, 24, empieza a ser difícil encontrarlas y, bueno, debe ser que la gente también se está dando cuenta y están subiendo los precios. Otro sitio donde podéis encontrar light guns, pues evidentemente en eBay también, pues yo que sé, por un modelo concreto podemos encontrar algo, ahí tenéis, también son caras. eBay evidentemente es bastante más caro que Wallapop. Luego, pues también tenemos la opción de utilizar, pues, pistolas Nerf, ¿no? estas las podemos encontrar incluso en el Toys R Us o sitios parecidos. En el corte inglés, o bueno, pues aquí también es verlas un poquito por encima e igualmente se pueden utilizar. Tienen más trabajo porque tenemos que añadir botones, pero bueno, es otra opción y además tenemos también bastantes modelos donde elegir. La Habock, pues, la Habock esta la tienen en una página alemana. Bueno, también parece que la tienen en Amazon, a ver, que está hacía tiempo que no lo veía, no está disponible, ¿vale? pero hay un sitio aquí en Blaster Park que es donde las personas a las que se las he hecho la han comprado, ¿vale? Está bastante bien de precio teniendo en cuenta el tipo de pistola que es y las posibilidades que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la primera parte, las pistolas. Entonces, una vez tenemos la pistola, lo que os comentaba, pues, es sentarse, ver qué espacio disponemos y qué botones le podemos poner y qué queremos ponerle, que también es eso hay que tenerlo en cuenta. Lo básico, lo que habíamos dicho, el Arduino. Aquí podéis ver varias imágenes de los tipos de Arduino o placas que vamos a poder utilizar para este proyecto. Tened en cuenta que lo que es muy importante es que el Arduino tenga este chipset, el AT-Mega32U4 porque a veces habéis comprado pensando que era compatible pues un Arduino Nano u otro similar pero no son compatibles con esto. Este chipset, lo que tiene es que permite que el ordenador detecte al Arduino como un dispositivo HID, un Human Interface Device. Con lo cual, se puede utilizar como teclado y ratón que es al final como lo detecta el sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, el que generalmente más se utiliza es el Arduino Pro Micro. Tiene para conectar la cámara, para conectar el solenoide, para conectar el Rumble, para conectar un D-pad o el RGB LED y el resto de botones que necesitamos. Digo lo del O porque si tenemos el Arduino Pro Micro o elegimos RGB LED o elegimos D-pad. ¿Vale? Si quisiésemos las dos cosas a la vez, nos tendríamos que ir al Arduino Micro. ¿Vale? Es un poco más grande pero tiene más pines, con lo cual nos permite poder conectar esos dos elementos a la vez, el RGB LED y el D-pad. Luego, si solamente vamos a conectar poquitos botones y poquitas cosas, pues tenemos también el Arduino Pro Viter. ¿Vale? Es más pequeñito, como veis, tiene muy poquitos botoncitos, o sea, muy poquitos pines, perdón, y no, con lo cual, pues, básicamente podemos enchufarle el gatillo, el boton A, el botón B, el solenoide, el Rumble y poquito más. Hay dos versiones, este, como si os fijáis, es USB directamente, mientras que este tiene el conector de micro USB. Con eso, cuidado. Luego tenemos otra placa que es compatible también con Arduino, que es la Tensi 2.0. Si os fijáis, la Tensi 2.0 es más o menos igual de grande que el Arduino Pro Micro, pero tiene la ventaja de que sí que se podría enchufar también el D-pad y el RGB LED. Por contra, el problema que tiene es que el conector es mini USB, no es micro USB. Con lo cual, eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de comprar el cable de 3 metros que vais a necesitar. Siguiente componente obligatorio para este proyecto. La cámara, la DF CAM, que es una cámara de posicionamiento que se basa en reconocer puntos infrarrojos en un lugar. El Arduino es el que va a procesar esa información para convertirla en la posición del ratón en la pantalla. Entonces, la página oficial es DFRobot. Podemos verla aquí. ¿Vale? Te vale 23 dólares. Ahora mismo les quedan solo 8. Está habiendo bastante demanda. ¿Vale? Y bueno, te hace, si te creas una cuenta nueva, te hacen un regalo de 5 euros, me parece que es por los gastos de envío. Y si compras más de 6 o no me acuerdo cuántos euros eran, los gastos de envío te salen baratos. Una cosa que hay que tener cuidado con DFRobot. Envían los, las cámaras las envían desde China. Con lo cual, como las envían por DHL, van a estar sujetas a tasas aduaneras. Si indicamos que, si le indicamos a la gente de DFRobot que nos ponga que el precio ha sido menos de 20 euros, a veces nos podemos ahorrar lo que es la aduana. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro sitio donde podemos comprarlo, a veces Amazon la tiene, en Mouser, en Digikey, lo que pasa que con Mouser y con Digikey pasa un poco lo mismo que con DFRobot. Al final se pagan aduanas porque no los tienen en los almacenes españoles. Algunas páginas que hemos encontrado que no cobran aduana porque están en Europa es Botanroll, que es una página portuguesa, lo que pasa, suele tener muy poco stock. Dice que les queda uno, no sé si será verdad. Y también tenemos SHA256 System, que es una página alemana que a veces no tienen stock, pero bueno, se encargan ellos de pedir la DFRobot y bueno, pues te tarda casi un mes pero te ahorra lo que son los costes de aduana. Aquí lo indica. Si ponemos en inglés, pues estamos viendo que el periodo son 28 días. Yo he pedido en esta y pues sí, tardaron 28 días, lo bueno es que me ahorré los costes de aduana. Tiene un buen precio y lo único que si compras una, pues bueno, los gastos de envío son 16, cuantas más compres, pues mejor porque se diluyen los gastos entre todas las que compres. Como el paquete es pequeñito, lo bueno es que si compras muchas va a ser los mismos gastos de envío para todas. Pero claro, si solo te vas a hacer una pistola, ese es el problema. Lo bueno es juntarse con varias personas que queráis haceros una pistola. El cable USB. Esto pues a cuestión de gustos los hay más baratos, los hay más caros, esto lo podéis comprar en el chino del barrio, los podéis pedir por Amazon, los hay con muy buena calidad, como este que se ve en la foto que tiene el cordón, es así tipo cordón precisamente, no es de plástico y bueno, pues eso depende de la calidad. Eso es lo básico que vamos a necesitar y con eso, como he dicho anteriormente, tenemos una pistola funcional. Si queremos más cosas, pues componentes opcionales que podemos meter en la pistola, el retroceso y la vibración. Para el retroceso vamos a depender mucho del espacio que tengamos en la pistola, con lo cual pues tenemos distintos tipos de solenoide. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que tiene bastante fuerza, 25 newton, pues es un solenoide que cabe, pues por ejemplo, en la top shot o cabe en la G con 45, bastante justo, o sea, cabe justo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay otros un poco más pequeños, como estos de aquí, más estrechos, más pequeñitos, tienen menos fuerza, parece que son 7 newton, pero bueno, hace el sonidito y bueno, pues está bastante bien también. Este por ejemplo para la G con 2 cabe. recomiendo que lo cojáis siempre con 12 voltios porque solemos tener siempre por casa lo que son fuentes de alimentación de 12 voltios, de routers y demás y son los que se pueden conectar a estos solenoides, porque uno de 24 ya es una fuente más difícil de encontrar y las de 6 voltios también es un número un poco extraño para encontrar fuentes, ¿no? Se podría, eso ya es cuestión de gustos. Y luego, por ejemplo, tenemos este que es más grande, este también cabe en la Top Shot, pero es una atochada de solenoide. Aquí os he puesto los enlaces en Aliexpress. Hay veces que los enlaces puede ser que cuando pulséis ya no estén disponibles, entonces tendréis que buscar por las mismas características. En este caso está, como veis, pues es un señor solenoide. ¿Vale? Bueno, ¿qué más tener en cuenta? Bueno, que os decía lo de los voltios, el solenoide se tiene que alimentar y es recomendable que se alimente con una fuente de alimentación externa, no con los voltios que salgan del propio arduino, porque no dan y además podríais estropear el arduino. ¿Vale? Y luego necesitamos otros componentes para los circuitos que vamos a utilizar para conectar el solenoide y el ramble al arduino. Vamos a necesitar el MOSFET IRL 540, diodo 1N4001, similar, resistencias de 1K y de 100K OVNIOS. ¿Vale? Y os he puesto algunos enlaces, ¿vale? PCB, son las plaquitas donde podemos pinchar luego los componentes para hacerlo. ¿Vale? Estas son las placas PCB, la resistencia, bueno, hay cajas. La verdad que yo caí en la tontería de comprar cajas. Digo, bueno, pues así tengo resistencias de más y al final vas a gastar sobre todo las de 1K y las de 100K porque si no te dedicas a otros temas de electrónica, pues bueno, y solo vas a hacer pistolas. Entonces, bueno, si conseguís alguna tienda electrónica cerca o alguien que tenga resistencias, alguna persona que se dedique a la electrónica y os pueda prestar un par de, pues eso que os ahorré, ¿no? La vibración, el ramble. Pues el ramble es el motorcito que tiene en su interior un mando de Xbox o de Playstation. Así que si tenéis mandos por ahí viejos también lo podéis reutilizar. También se trata de que podamos reutilizar todo lo que encontremos. ¿Vale? Si no, pues pongo aquí enlaces. Hay pistolas que no tienen mucho espacio y es difícil meterle todos los componentes. Entonces, bueno, también tenéis estos ramble que son pequeñitos que son también algunos que están dentro de los mandos de Xbox 360 y estos, por ejemplo, se pueden utilizar en las P99, en las Logic 3 P99. ¿Vale? Igual, aquí os pongo los componentes que se necesitan para este circuito. El circuito lo tenéis en la página del proyecto. Os pongo aquí la página del proyecto de GamforAid. Aquí tenéis un poco las características, el software y tenéis también lo que es el perdonad, en package, tenéis la guía de usuario. Os recomiendo leerla detenidamente porque es donde vais a tener todas las explicaciones, los diagramas, donde os van a explicar cómo hacer las conexiones. Aquí vienen, por ejemplo, los distintos arduinos, algunos ejemplos, también los que yo os he puesto, el Tensi. No indica dónde comprarlo, pero bueno, os pone los componentes que vais a necesitar. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis las tablas de dónde hay que conectar cada cosa a qué pin del arduino que corresponde y importante. Aquí es donde tenéis los circuitos. Os explican cómo hay que hacer los circuitos. Yo en la Igumpedia también explico algunas cosas, pero os recomiendo encarecidamente que leáis también el documento de Jaivi. Si no os da bien el inglés, lo pasáis por Google Translator y la traducción es bastante asequible. Por ejemplo, aquí tenéis cómo se conecta la cámara. Si quisieseis utilizar una cámara de un Wiimote que ya es avanzado, ya es hacer cosas más chulas, pero avanzadas. Y luego los circuitos que os decía, el del Ramble, aquí lo tenéis, y el del Solenoide y también el del RGB LED. Entonces, os recomiendo que veáis esto. Seguimos con la lista de componentes. Pues una vez tenemos todo esto, esto nos sirve desde luego para crear nuestra pistola. El tema luego, mejoras. Pues podemos comprar unas lentes de gran angular y ojo de pez que nos va a permitir jugar más cerca de un monitor o con telés más grandes. Estas las podéis encontrar en AliExpress o en tiendas de chinos y demás que son unas lentes que se ponen en el móvil. Yo tengo compartido tanto en Cool 3D y en Zingiverse tengo modelos de adaptadores para poner la lente y la cámara en algunos modelos de pistola. Luego muestro estos enlaces. Una manguera de ducha. Podemos meter el cable por dentro de una manguera de ducha y que esté más protegido. Esto evidentemente es opcional. También podéis poner un tubo trenzado, etc. Conectores de avión GX16. Pues si no queremos tener siempre conectado lo que es el cable a la pistola podemos optar por estos conectores y hacer un quita y pon para poder poner por ejemplo las pistolas en la pared colgaditas que ocupen menos etc. Es cuestión de cada uno. Luego tenemos un sensor de temperatura que también es opcional. Este es recomendable para solenoides grandes que nos va a permitir el firmware va a permitir que tomemos la temperatura del solenoide y si se ha calentado mucho por estar constantemente jugando lo apaga temporalmente. ¿Vale? Luego tema de botones si tenemos que añadir botones pues a veces vamos a necesitar un switch o microswitches ¿Vale? Como los que tenemos aquí en esta foto yo por ejemplo en la G.2 o en las P99 en la G.45 suelo cambiarlo por un microswitch grande porque las sensaciones distintas más arcades ¿No? O también tenemos estos un poquito más pequeñitos por ejemplo aquí hay una P99 con un microswitch y está una G.2 con un switch grande aquí. ¿Vale? Y luego botones pues tipo de botones pues estos que son un poco más grandes que nos caben solo en pistolas como la G.45 luego tenemos estos que son como de silicona y microinterruptores táctiles de distintos tamaños esto si queréis añadir un D-Pack yo lo recomiendo porque ocupa menos que lo que es el típico D-Pack como el de un Wimote pero se maneja así con un dedito y es como un mini stick está bastante chulo ponerlo y luego el sistema de LED pues que es esto sí que es no es obligatorio no es opcional perdón es obligatorio es lo que vamos a tener que poner alrededor de la pantalla para que la pistola detecte el posicionamiento ¿no? entonces aquí opciones pues utilizar LED típicos tener en cuenta que el LED tiene que tener unas condiciones en concreto y es que sea de 940 NM que no sé qué significa y un ángulo mínimo de 60 o 90 ¿vale? esta es la longitud de onda del infrarrojo entonces si es distinta la cámara no lo va a tomar igual ¿vale? entonces luego el posicionamiento que podemos poner alrededor de la pantalla es este se pueden colocar en línea en forma de triángulo en un diamante ¿vale? estos son la opción más barata y casi la más recomendable ¿vale? luego tenemos otros de alto consumo que son de 1 vatio o de 3 vatios ¿vale? y lo que pasa es que hay que manejarlos con más cuidado o tenemos que andar con una resistencia suponiendo un regulador de alimentación pero tienden a calentarse más y es un poquito más difícil manejarlos ¿vale? quedan así por ejemplo alrededor de una televisión de 55 pulgadas y se ven bastante luego tenemos otra opción que es el mismo componente que el anterior pero ya viene puesto en una placa PCB entonces con esto tendríamos prácticamente todos los elementos que necesitamos como os decía antes de ponernos a comprarlos pensar detenidamente cuáles son los que vais a utilizar de verdad en la pistola no lo hacéis a lo loco porque muchas veces luego nos quedamos con componentes o gastamos el dinero sin hacer falta ¿de acuerdo? pues como os comenté también anteriormente aparte de de lo que son todos estos elementos que podemos comprar y demás yo estoy diseñando algunos en 3D y que imprimo con la impresora ¿no? y podéis encontrarlos tanto en Zingiverse buscándome a mí Gustavo Alara como en Kurs3D igual podéis encontrar de tomar los enlaces en la descripción y bueno pues son algunos de los mods que yo he estado haciendo la Havoc para meter lo que es la cámara y la lente tenéis para poner el solenoide en una G.45 los distintos adaptadores de cámara y de lo que es la lente para distintos modelos de pistola que he ido haciendo y que me he ido encontrando entonces los podéis encontrar tanto en Kurs3D como en Zingiverse también lo que son los adaptadores para poner los leds infrarrojos entonces pues bueno pues aquí tenéis algunas opciones que podéis tener en cuenta que os pueden servir también para para vuestras creaciones y que también puede ser una idea para que si también os dedicáis al diseño 3D y demás pues podéis adaptarlo también a vuestras pistolas que esto al final es cuestión de imaginación y de utilizar todos los recursos que tengáis a mano también podéis modificar cosas a mano coger plásticos que tengáis por ahí lijarlos y utilizarlos para las pistolas esto como dije al principio es todo cuestión de imaginación bueno pues aparte de todos los materiales y componentes necesarios que necesitamos para crear la pistola para modificarla también necesitamos una serie de herramientas para hacer todo ese proceso entonces bueno os voy a mostrar aquí algunas de las herramientas que vamos a necesitar por ejemplo en la legumpedia en lo que es la guía que cree también del mooding de la Logis 3P99L pues os comento algunos de los materiales pues un soldador el estaño cable fino y alicáter de corte y bueno la pistola de pegamento pues tenemos que pegar algunos de los elementos como botones etcétera soldador pues bueno aquí tampoco me da un poco igual Amazon que Aliexpress porque más o menos los precios son más o menos iguales y y no suelen no suelen haber como digo no suele haber mucha diferencia y por el tiempo que tarda Amazon en trártelos tampoco merece la pena pedirlos en este caso por Aliexpress aunque algunos sí que los tienen en Aliexpress Plaza también aquí tenéis diversas opciones o comprar un kit completo vale pues un kit de soldador o una estación de soldadura vale que aparte de lo que es el soldador pues tenéis también bueno para sujetar el soldador tiene lo que es la pistola al aire caliente que en algunas ocasiones nos puede venir muy bien pues para desoldar puntos o para así vamos a ya meternos a soldaduras de SMD pues también y hay algunas que no son caras pues tenéis algunas por 39 euros 40 etcétera si ya lo tenéis mejor si os pueden prestar el soldador pues también mejor porque para una pistola pues a lo mejor no merece la pena pues comprarse todo este material yo en mi caso pues me he dedicado a hacer varias también tengo otros proyectos y si me venía bien comprarme una estación me compré una de de cuarenta y tantos euros así parecida a esta pero no era muy cara ahora no la veo por aquí ¿qué más vamos a necesitar? evidentemente pues el estaño os recomiendo uno pues este verde que aparece aquí en el propio kit es bastante majete que tenga no tenga mucho plomo porque si no no suelda bien luego cable pues yo recomiendo este es es el cable 30WG es finito nos permite manejarlo muy bien y es de un solo hilo con lo cual ese problema que tenemos a veces de que se nos escapan pelos y tocan uno con otro y nos generan contactos y cortocircuitos te lo puedes ahorrar es el que estoy utilizando ahora hay otras opciones también que a lo mejor son un poco más flexibles yo este le veo bien en cuanto a flexibilidad y facilidad de manejo para luego conectar del solenoide o del circuito del solenoide a lo que sería la fuente de alimentación yo recomiendo este cable también esto es un 22 AWG este sí que tiene varios pelos pero es también bastante manejable este es mucho más flexible que el anterior pero el otro para lo que es el interior de la pistola yo lo recomiendo luego pues si ya nos ponemos a trabajar bien pues una estación así de silicona está muy bien porque va a evitar que quemes el mantel de casa o la mesa de trabajo que tengas normalmente estos son algunos de las cosas que vamos a necesitar evidentemente como os comentaba aquí unos alicates de corte la pistola de pegamento que muchas de estas cosas las podéis encontrar en el chino del barrio bueno pues teniendo ya los materiales teniendo los componentes que vamos a utilizar pues lo mejor es seguir alguna guía yo como os decía en la laigupedia os he puesto el mudín de la LOI 3P99 que es una pistola complicada ¿de acuerdo? entonces es una guía es un guía burros en plan texto ¿no? donde pongo fotos algunas consideraciones sobre esta pistola pero también tenéis algunos algunos vídeos tanto míos como de otros compañeros ¿no? por ejemplo en vamos a la bienvenida y aquí os pongo el enlace de ArcadeGans compañero Fran pues que tiene varios vídeos sobre cómo crear la G-Con45 incluso temas de cómo instalar el firmware y demás yo en mi propio canal que también lo tenéis aquí es igual yo tengo la guía digamos o bueno cómo se ve cómo he hecho la T-Habog y también mi propia versión de la G-Con45 luego en inglés hay algunos canales también por ahí adicionales ¿vale? entonces yo creo que con esto si tenéis en cuenta todo esto os va a facilitar mucho el poder realizar vuestra propia pistola Lightgun basada en el proyecto Gun4IR de JIV y bueno espero que estos vídeos os sirvan para lanzaros a este proyecto yo voy a seguir lanzando nuevos vídeos nuevos proyectos de más pistolas como habéis visto en el inicio del vídeo os he enseñado algunas pistolas que tengo todavía pendientes por hacer y bueno pues de algunas de ellas iré sacando vídeos también así que chicos y chicas manos a la obra ¡Gracias!